Desnúdate Es el perfecto momento Déjate vencer Ya no temas Solo déjate querer Que esta noche quiero darte más placer Acariciame Coge tu mano derecha Y tócame la piel Que solo existe tú Y solo existo yo En nuestra habitación Y apago la luz Me convierto en tu príncipe azul Yo seré lo que quieras tú I just wanna be with you I just wanna be Just wanna be with you Solo quiero darte mi calor I just wanna be Just wanna be with you Regalarte entero el corazón I just wanna be with you Acercarte A tu cuerpo Pertenezco ¿Qué más puedo hacer? Si solo existe tú Y solo existo yo En nuestra habitación All I wanna do All I wanna do Is mixin' love And all night long From the night to the break of dawn Can you do everything you ever wanted? We're just getting started We're just getting started We're just getting started Apago la luz Apago la luz Me convierto en tu príncipe azul Yo seré lo que quieras tú I just wanna be I wanna be with you I just wanna be Just wanna be with you Solo quiero darte mi calor I just wanna be Just wanna be with you Regalarte entero el corazón Quiero darte mi calor Y ya no tenemos más El tiempo se nos va Quiero darte mi calor Abrázame más fuerte Deja todo el mundo atrás Yo solo quiero darte el mundo entero